hola chicos y chicas que tal como estáis hoy os traigo un vídeo de gta 5 en el que nos vamos a convertir en papá noel sí sí nos vamos a convertir en papá noel gracias al nuevo delice de rockstar y antes de empezar el vídeo porque aparezco aquí porque os quiero desear una feliz navidad a todos vosotros vale hoy seguramente haga dos vídeos más aparte de este pero así ya os queda saludado porque mañana es noche buena o sea mañana es día 24 nada más fuera rollos y os dejo con el vídeo adiós chavales vale bueno chicos estamos aquí ya con mi nueva moto la bati que creo que aún no la enseñé en ningún vídeo y mirar esto no eso no eso no eso es sólo dejáis aparte siempre me echa la bronca mi madre me dice por qué no conduces bien el gta pues le voy a hacer caso pero hoy en el caso cuántas veces ha dicho ya el caso hoy nos vamos a vestir de papá noel si vamos a venir a esta tiendecilla porque chicos que mañana es noche buena vamos a vestirnos de papá noel bien a ver lamentarías pero de papá noel de papá noelo festivo de papá noel vale hay estas pero no hay más de duende o de algo no a ver pues entonces vamos a coger esta creo yo porque es la que más se parece a papá noel y muchos me diréis bráez 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 tú nos quieres tangar aquí te falta la cabeza de papá noel pues por eso vamos a ir a la playa a por la a por a la tienda de máscaras que pica la cara y mientras vamos os he de decir dos cosas importantísimas una no tres mejor dicho una rockstar ahora en navidades a todos los de que tenemos xbox one y play 4 pero no sé si en play 3 y en xbox 360 también nos ha regalado juegos artificiales nos ha regalado de todo segunda cosa aparte de que la moto ahora con la nueve con la nieve derrapa mucho más segunda cosa es que ya hemos superado los 100 suscriptores señora lo siento lo siento perdón perdón chicos la segunda cosa es que ya hemos superado los 100 suscriptores muy importante y la tercera es que si queréis que os salude en alguno de los vídeos en la cajita de los comentarios dejadme un comentario en plan de bráez saludame y yo me ocupo de saludarlos guau mirad las cabezas que hay mira un pudi un árbol qué es eso tío un rollo de jengibre no loco es jengibre loco este es nuestro papá no es que ahora solamente nos tenemos que equipar la máscara Es que hace mucho tiempo Que accesorios Máscaras Perfecto, la de calabaza no La de mapacha tampoco, ahí estamos Papá Noel, chicos Ya somos Papá Noel Para darle la entrada Al... ¿A qué? O sea, a mañana Que mañana es noche buena, chicos Os deseo una feliz navidad A todos Que os traigan muchísimos Regalos A mí también, eso espero, eh Amelia, sé que veis el vídeo Y bueno, nada Pues aquí vamos a dejar el vídeo de hoy Con la montaña rusa Espero que os haya gustado Dejar un pedazo De like A ver si encuentro la buena miniatura Un besazo Un saludo Y chao, chao Adiós